Entonces pasaríamos a leer la pieza 6A. Con gusto, Presidente. Señores Secretarios, Junta Directiva de Asamblea Legislativa, señores Secretarios, que en nuestra calidad de diputados y diputadas de esta honorable Asamblea Legislativa, en ejercicio de la potestad constitucional conferida en el artículo 133, por dinal primero, exponemos que una de las fechas más significativas del calendario cívico nacional es el 22 de junio de cada año, cuando se conmemora el Día del Maestro y Maestra Salvadoreña, en reconocimiento a la importancia del docente, no solo en la transmisión de conocimientos, sino para formar en la niñez, a la juventud, la capacidad de descubrir, comprender y transformar la sociedad que les heredamos. Que el arte de enseñar requiere una vocación que va más allá del sacrificio, comenzando por identificar las habilidades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos, adoptando el saber que en distintas formas y métodos para su comprensión, hasta asegurar que el estudio adquirió las competencias que le permitirán continuar creciendo en conocimiento y desarrollarse en el mundo cambiante que vivimos. Que esa dedicación de los educadores deja una huella imborrable en cada persona que pasa por sus aulas, fomentando en aquellas capacidades y virtudes que los acompañarán toda la vida. Pero que, además, promoverán cambios que superen las expectativas, transformando el entorno y construyendo su propio futuro y estilo de vida en la sociedad. Podemos decir con toda certeza que los buenos maestros y maestras no enseñan, ellos crean esperanza, encienden la imaginación e inspiran con amor a los constructores del mañana. Es por ello que consideramos importante reconocer la invaluable labor docente en la difícil tarea de formar las presentes y futuras generaciones de salvadoreños. Por tanto, solicitamos al honorable pleno legislativo, se apruebe la emisión de un pronunciamiento público en los medios de comunicación pública y redes sociales de la Asamblea Legislativa el próximo 22 de junio del presente año, como estímulo a los maestros que conmemoran su día. Se junta proyecto de pronunciamiento Dios Junio en Libertad. Vamos a leer las 7.